Música Le echaron la rega al pez pa' llevarlo a la cocina Música El marisco era muy grande, le sobraron proteína Y optaron por importarlo prudito y con lo y espuma Música La charolera de plata es la que se los llevaron Música Y los güeros de la tierra ni el pebre y el inventado Conocían de terquita al pescado enjabonado Música Música El peco de matamor que dejaron el carrera Música Tenía que perder un día para el tiempo no hay barrera Cantió en el rancho la puerta y echó de buena madera Música 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 Al quitarle tu jabón ¿Quieres que darán todo el problema? Que me hacen muy bien Aguada